Voy a darle espacio a una persona que me encanta, una persona a la que he tenido el gusto de conocer y que además nos ha acompañado en clases en el ICG y que me encanta no solamente por su experiencia profesional, una persona que tiene ese tema, es un psicólogo, pero adicional de eso por la profundidad de su entendimiento y por la generosidad de corazón con la que comparte esto, lleva muchísimos años trabajando con todo tipo de personas con este entendimiento, entonces sin más preámbulos les voy a presentar a Raúl Rojas, si quieren conocer más información de Raúl o conectarlo o contactarlo pueden visitar www.raulrojasconsulting.com, igual recuerden que está en la página de panelistas se encuentran todos estos datos para contactar a los panelistas que muy generosamente nos están acompañando en esta cumbre. Raúl es un psicólogo, life coach, ofrece servicios de consultoría y coaching profesional a individuos, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro también en Palo Alto, California. Hace aproximadamente 15 años Raúl tuvo la gran fortuna de participar en un seminario sobre los tres principios impartido por el doctor Roger Mills y Elsie Spittle que cambió dramáticamente su vida personal y profesional desde ese momento y con mucho entusiasmo comenzó a compartir los tres principios con sus clientes y con gran fascinación descubrió cómo ellos también experimentaban profundas transformaciones en sus vidas. Esto le ha inspirado a dedicar su vida a compartir con el mundo esta verdad profunda que explica de manera sencilla pero con gran elocuencia el origen de la experiencia psicológica humana. Raúl ha dictado seminarios, talleres y conferencias en los Estados Unidos, Australia y México sobre temas de psicología y desarrollo del potencial humano. Durante los últimos nueve años ha participado como miembro activo de la mesa directiva del Center for Sustainable Change, Centro para Cambio Sostenible, una organización sin fines de lucro dedicada a compartir los tres principios en comunidades vulnerables de los Estados Unidos. Raúl se egresaba a la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y del Programa de Maestría en Psicología Organizacional en la Universidad John F. Kennedy en Pleasant Hill en California. Y Raúl nos acompaña en este momento desde California. Bienvenido a la cumbre. Raúl, qué gusto que nos acompañes. La cumbre es tuya y muchas gracias. Perfecto. Gracias. Quiero agradecerte por la invitación. Es un gran honor estar aquí contigo y con todos mis colegas de Los Tres Principios, de la familia, de la comunidad Los Tres Principios, compartiendo este gran entendimiento, que es tan sencillo, tan simple, pero que desde mi punto de vista es profundo. Muy, muy profundo. Y realmente estoy agradecido porque el haber entendido, el haber aprendido de Los Tres Principios ha tenido un impacto bastante profundo en mi vida personal y en mi vida profesional. Que siento un gran deseo de llevarlo a todo el mundo, de compartirlo con todas las personas que estén dispuestas a escuchar. Para también que ellos puedan disfrutar. Lo mismo que yo he podido disfrutar de este nivel de bienestar, este nivel de serenidad, también de perspectiva y ecuanimidad, con las cuales puedo enfrentar la mayoría de las situaciones en mi vida. Y el tema de hoy es cómo ver, descubrir la luz al final del túnel. Y un poco hablar acerca de esta capacidad innata que nosotros los seres humanos tenemos para sobreponernos a las situaciones adversas de nuestra vida. Y cuando estaba reflexionando acerca de cómo presentar la información de tal manera que fuera simple para aquellas personas que no están familiarizadas con los principios, pero que al mismo tiempo puedan tener un saborcito, disfrutar un poquito acerca de lo que es, en esencia, los principios, me vino a la mente una imagen de un video que vi hace algún tiempo, de una organización sin fines de lucro, basada aquí en Berkeley, California, que diseñó una pelota de fútbol indestructible. Ellos le llaman la pelota de fútbol indestructible. Y la desarrollaron porque se dieron cuenta, por ejemplo, que en muchos países pobres, tercer mundista, en vías de desarrollo, el fútbol es muy popular. A los niños les encanta jugar fútbol. Sin embargo, el costo de las pelotas de fútbol es muy alto. Y muchos de estos niños en comunidades marginadas no tienen el dinero para comprar pelotas cuando se les ponchan. Entonces, ellos desarrollaron esta magnífica idea de una pelota que es indestructible, que dura toda la vida, de tal manera que los niños puedan disfrutarla siempre. Y es así, ¿no? En el comercial, por ejemplo, hay niños en una comunidad africana que están jugando en las calles y fútbol con la pelota indestructible y pasa una camioneta por encima de la pelota indestructible temporalmente y en unos cuantos segundos se infla. Como por arte de magia. ¡Pum! ¡Ah! A mí me impresionó, porque es genial, ¿no? Y bueno, los niños siguen jugando fútbol y de repente llega un perro, ¿sabes? Llega un perro que entonces está jugando fútbol, le encanta la pelota, la quiere cachar y le clava los colmillos y la pelota temporalmente pero en unos cuantos segundos se vuelve a inflar. ¡Qué bella metáfora! Pensé. ¡Qué bella metáfora que describe lo que es la esencia de nuestro espíritu indestructible, nuestro espíritu humano. de que nosotros, por naturaleza, tenemos esta energía de vida, esta inteligencia que está con nosotros todo el tiempo y que nos ayuda a superar situaciones que quizás en algunos momentos pensamos que eran insuperables. Y como la pelotita, quizás en un momento nos desinflamos por la situación pero después poco a poco nos volvemos a inflar. Y como la pelotita, se infla solita. Así pasa con nosotros. Nosotros enfrentamos situaciones que en algún momento, como lo mencionamos hace un momento, pensamos que jamás podríamos superar. Pero sin embargo estamos aquí. Yo puedo decir personalmente pues que he enfrentado muchas situaciones, como todo el mundo. Pequeñas situaciones, contratiempos, adversidades, como por ejemplo, repruebas una clase en la escuela o la ruptura con tu novia o no te aceptan en el grupo de amigos y te sientes rechazado o le pides a alguien que sea compañera a tu novia y te rechaza. Y claro, obviamente en ese momento son difíciles, pueden considerarse como momentos difíciles, ¿no? Pero también hay otros momentos, otras situaciones adversas, por ejemplo, que son un poco más difíciles. Por ejemplo, la pérdida de tu empleo, ¿no? o una crisis económica o la ruptura, un divorcio o la muerte de un familiar o una enfermedad terminal. Situaciones y eventos que son muy importantes y quizás cuando ocurrieron, yo me acuerdo, por ejemplo, de la muerte de mi madre y de mi padre sobrevivir a su muerte, ¿no? Que sería devastador y que estaría dañado para el resto de mi vida, ¿no? Lo mismo ocurrió cuando falleció uno de mis hermanos que vivía aquí conmigo en California. Ese evento en su momento fue, me desinfló y pensé que jamás podría reinflarme nuevamente, ¿no? Pero sin embargo, aquí estoy, ¿no? y estoy seguro que ocurren todas las personas que nos están escuchando. En nuestra vida hemos sido capaces de superar pequeñas y grandes situaciones difíciles, adversas, cientos, miles de situaciones que pensamos en su momento serían devastadoras. y que jamás podríamos recuperar nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra sinceridad. Entonces, el tema de hoy es realmente hablar acerca de que me da esperanza el hecho de que nosotros por naturaleza estamos diseñados para poder vivir situaciones difíciles y tener la capacidad de poderlas vivir, experimentarlas y procesarlas de una manera diferente. Y eso, por supuesto, es muy esperanzador. Y un poco la ciencia, voy a hablar un poquito de la ciencia para, de la, de la medicina o de cómo estamos estructurados en nuestro organismo, ¿no? nosotros sabemos que tenemos un sistema de defensa natural que no lo ha dotado la naturaleza, que hemos, se ha creado a través del tiempo y es un sistema inmune que nos protege de eventos patógenos, ¿no? Viros o bacterias que penetran en nuestro organismo, el sistema inmunológico o el sistema inmune se activa, pelea estos factores patógenos, los disuelve y los elimina. Y con eso protegiendo nuestra salud y bienestar físico. Sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. ¿Te imaginas qué sería el que nosotros tuviéramos que estar pendientes de que hay, de pelear estos factores patógenos constantes que a veces son miles que invaden nuestro organismo? Es impensable. La inteligencia es sabia y nos ha provisto de este mecanismo para que nosotros no tengamos que estar constantemente peleando todo lo que viene de afuera. Y la naturaleza es sabia también y nos ha provisto de un cuerpo de órganos, de un organismo que es inteligente, es sabio y que funciona de manera independiente. No tengo que estar consciente de ello. Por ejemplo, mi corazón late, está latiendo en esos momentos y no tengo que pensar o darle instrucciones a mi corazón para que lata. Hay tantas, miles de funciones en nuestro organismo que están ocurriendo cada segundo de nuestra vida y por las cuales no tenemos necesidad de monitorearlas, de hacerlas que funcionen. Funcionan así porque esa es la inteligencia de la cual estamos dotados. Es una inteligencia universal, es una inteligencia humana, es una fuerza de vida que está con todos nosotros desde que nacemos. Nuestra propuesta en los tres principios es que así como nuestro organismo tiene un sistema inmune biológico, así tenemos algo así como un sistema inmunológico psicológico. que funciona de manera natural, de manera independiente de mi conciencia, de si estoy consciente o no, que es inteligente y sabio y que me provee de las respuestas y la guía que yo necesito en los momentos difíciles cuando estoy enfrentando la crisis o una situación difícil. Y tener la certeza de que ya estoy dotado de este sistema inmunológico que me protege de eventos patógenos externos, de situaciones adversas, de contratiempos, de los sube y bajas, de los vaivenes de la vida, eso me da mucha tranquilidad. la misma tranquilidad que me da el que sé que mi corazón va a seguir latiendo todo el tiempo. La misma tranquilidad que me da el pensar de que es mi sistema inmune estará funcionando este consciente o no, mi sistema inmunológico físico estará funcionando todo el tiempo este consciente de ello. Y sabes Karen, eso verdaderamente me da una gran paz, me hace sentir de que estoy en buenas manos, de que estoy en manos sabias e inteligentes, de que no tengo que estar constantemente monitoreando, pensando, tratando de controlar tanto mis funciones físicas como mis funciones psicológicas. Hace algún tiempo para ilustrar un poquito porque la gente, las personas podrían preguntar bueno, ¿y cómo es que funciona este sistema inmunológico psicológico? Y en esencia son los tres principios en acción. Pero antes de pasar a los tres principios en acción, quiero platicar de una experiencia personal, de mi época de adolescente, de rebelde, y ella como adolescente, creciendo en un barrio, en un barrio marginal, en un barrio difícil, en las afueras de la Ciudad de México, donde había muchos factores patógenos, si lo veamos, había mucha inseguridad, había mucha violencia, drogas, alcoholismo, desintegración familiar, todo lo que ocurre en circunstancias externas de los barrios marginales. y me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, en mi época adolescente, obviamente hay esos momentos de rebeldía, de desafío, de enojo, de intensidad, de las emociones, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo tenía una pelea con mi madre, por ejemplo, o con mi padre, y me sentía mucho, muy enojado, muy frustrado al momento, tomaba mis tenis de correr y mi short y me iba a correr. Y mientras iba corriendo, sentía una, me sentía bien, sentía una gran libertad, me sentía relajado, disfrutaba, estando conmigo mismo, y era una paz increíble, poquito a poquito iba sintiendo esa paz y se me olvidaban las cosas que habían ocurrido antes, ¿no? Yo me acuerdo que había un lugar favorito al que iba a correr y era una pequeña montaña, una pequeña colina. Cuando yo llegaba a la colina, requería cierto nivel de intensidad y esfuerzo poder subirla, ¿no? Cuando la estaba subiendo, sentía un placer increíble, un placer enorme, que me, que verdaderamente era éxtasis, ¿no? Era fantástico, porque era esfuerzo, pero a la vez disfrutarlo plenamente, ¿no? Y cuando llegaba a la cumbre, cuando llegaba al cerro, a la cumbre, sentía una libertad increíble y miraba a mi alrededor y podía ver la ciudad. pero desde otra perspectiva, podía ver, me sentía diferente, metafórica, era increíble, yo no podía, yo no, era difícil describir realmente la sensación de libertad que experimentaba en esos momentos, de éxtasis. Y por supuesto, regresaba a casa y muchas veces ya se me había olvidado porque, ¿de qué me había enojado con mi madre? ¿Cuál era la discusión? ¿Cuál era el problema que habíamos tenido? o si había tenido una discusión con mi novia por alguna cosa, ya no me acordaba o si me acordaba ya no le daba tanto interés, tanta importancia, ya la podía ver y sentir de una manera diferente. Con mucha naturalidad, de manera más sabia, con más perspectiva, no tan personal, no tan angustiante, no tan necesariamente tener que resolverla al momento. Y por supuesto, Karen y amigos de la audiencia se imaginarán que lo que yo hice fue, bueno, cada vez que tenía un problema me iba a correr. Y me funcionaba. Cada vez que tenía una situación de estrés o que me sentía un poco triste o deprimido o ansioso, etcétera, entonces tomaba mis tenis, mis shorts y me iba a correr a la colina. Y regresaba y me sentía mejor y veía mi vida de una manera diferente. Veía la situación de una manera diferente con más perspectiva. Entonces desarrollé lo que es como el placebo psicológico, ¿no? Es decir, encontré algo que en el momento me ayudaba a despejar mi mente. a despejar mi mente y con eso despejar mis emociones, liberarme de ellas. Pero eso no lo sabía en el momento. Sin embargo, me funcionaba y no cuestionaba, no sabía de dónde venía realmente, por qué me sentía diferente. Posteriormente, pasaron los años y preguntándole a mis amigos de la infancia, ellos me decían que ellos hacían cosas similares. Cuando tenían un disgusto con la novia o cuando tenían un problema con los padres o que habían reprobado un examen o que los habían rechazado sus amigos o que estaban teniendo una dificultad en el momento, algunos tocaban guitarra, algunos cantaban, se iban a cantar, bailaban, algunos escribían, algunos simplemente salían a caminar a despejar la mente y se daban cuenta que tenían exactamente el mismo resultado. Que una vez que tocaban la música por un tiempo, despejaban su mente, regresaban a casa o la situación que había provocado el estrés, pero ya veían la situación de una manera diferente. Ya veían el conflicto, el problema con la madre, con el padre de una manera diferente. Entonces, eso me creó mucha curiosidad. Bueno, dije, ¿qué es lo que es común en todo esto? En correr, tocar un instrumento, escribir, pintar, otras actividades que tienen la misma cualidad es de que nos despejan de la mente. Como a mí me despejaba mi mente el ir a correr. Pero entonces, obviamente me di cuenta de que hay muchas maneras de sentirse bien, no solamente correr, ¿no? Entonces, cuando aprendo de los principios, me di cuenta de eso. Realmente no era el correr, no es el tocar el instrumento, no es el escribir, no es la pintura, no es la música o la danza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienen esas cualidades, esas actividades, es que nos ayudan a olvidarnos de nosotros y nos permiten despejar nuestra mente. Y entonces lo que ocurre es que cuando nos olvidamos de nosotros y se despeja nuestra mente esta energía de la que estamos hablando, este sistema inmune psicológico, se infla y de manera natural nos enseña el camino. Nos permite ver la vida de una manera diferente, con más esperanza, nos permite ver los retos y dificultades como oportunidades. nos permite ver las adversidades como oportunidades para crecer, tener la fe, el optimismo, la esperanza de que somos capaces de poder enfrentar situaciones adversas. Y lo hace de una manera natural. No tenemos que proveramarnos, no tenemos que pensar positivo, no tenemos que visualizar. Lo que yo he descubierto es que cuando despejo mi mente y me libero de los pensamientos que me atan a mí mismo de alguna manera y a mis circunstancias externas, permito que se libere esta energía de bienestar, esta energía de sabiduría, que es la que me enseña el camino, y que me da lo que necesito al momento para poder sobreponerme a las situaciones que están ocurriendo en el momento y también las situaciones que han pasado en el pasado, verlas y sentirlas de una manera diferente. Y sabes Karen, eso para mí me da muchísima esperanza y espero que todos nosotros, las personas que nos están escuchando también puedan sentir esa esperanza de que el bienestar está siempre con nosotros, de que la sabiduría somos nosotros y que somos capaces de poder superar cualquier adversidad porque somos hechos de un espíritu indestructible. Wow. Qué bonito, qué bonito Raúl, me parece, además tú, la analogía con la que arrancaste del balón que se infla y se vuelve a inflar. Yo creo que eso es lo que nos ocurre a nosotros muchas veces. Tenemos la percepción de que estamos desinflados, el tema de sentirlo tan real nos hace creer que es un estado permanente y que nos vamos a quedar así, que algo ha ocurrido y así nos quedamos. Pero cuando, lo que tú dices, cuando damos ese espacio para, nos damos ese espacio, cuando ya no nos enganchamos tanto, no entretenemos tanto, no le damos tanta validez, tanta importancia a todo ese ruido, empezamos a notar que ese desinflamiento no existió. Es una percepción. Exacto. Me encanta Raúl, muy bonito y muy ilustrativo tu conversación y me encanta también la analogía que nos compartes acerca de este sistema interno y a mí, y esto lo hemos hablado con varios nosotros confiamos, es decir, yo voy y me corto y yo no voy y busco los tres pasos para enseñarle a mi cuerpo a que se sane, no me busco la fórmula o la estrategia para cómo lograr que esto, que esta partecita se, ¿no? se empiece a coagular o empiece a sacar cicatriz o empiece yo ya asumo que eso sabe cómo funcionar, que hay algo en mí que sabe cómo eso funciona. Yo no he visto a la primera persona diciendo ven cómo, enséñame los tres pasos para que mi cuerpo sane esta herida, pero se nos ha olvidado o hemos tenido malentendido que internamente, es decir, emocional, psicológica, mentalmente, eso no funciona. Lo tenemos físicamente, pero no, aquí adentro eso sí nos toca a nosotros, aquí sí hay heridas permanentes que quedan sangrando para siempre, cuando eso no es cierto, cuando nosotros tenemos esa capacidad ya construida de la misma forma en que nuestro cuerpo sabe cómo lidiar con una herida, cómo, qué tiene que hacer para atender una gripa, qué tiene que hacer para, así lo sabemos, así lo sabemos, que hemos estado distraídos creyendo algo diferente, que muchas veces creemos que tenemos que controlar ese proceso, de acuerdo, que es como yo decir, bueno, sana, 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 aquí vos ven, te pego, ven y hacemos algo, ven, te pongo una cinta pegante, ven y, al contrario, uno lo que hace es más daño porque no está dejando que esto haga lo que sabe como de él. Me encanta Raúl, mil gracias, mil gracias, voy a abrir el espacio, mira, ya puedes empezar a leer los comentarios que te están enviando de agradecimiento y demás, voy a ver cómo, a ver si yo, ok, voy a leer, si alguien tiene alguna pregunta para Raúl, una pregunta para Raúl, fíjate que acá sí te están, acá te están dando los mensajes muy bonitos, hay una pregunta que viene desde antes Raúl, que voy a aprovechar para, voy a aprovechar tu experiencia y demás para preguntártela, déjame ver y espero y aspiro que la pueda encontrar y si no, me va a tocar refrasearla. Es un poco, digamos que yo tengo mi opinión al respecto pero me encantaría escuchar la tuya, Raúl, había una pregunta sobre qué se hace con el efecto inconsciente o subconsciente de una vivencia traumática o de, sí, de una vivencia traumática o de algo que nos haya ocurrido. Estás muteado. Ya. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué se hace con el efecto que queda a nivel inconsciente o subconsciente con, de algo que nos haya pasado traumático? Excelente pregunta. Yo no sé si, bueno, en términos de la huella que deja un evento traumático a nivel de la psique estamos hablando, ¿verdad? Sí, muchas personas hablan de ese nivel, inconsciente que uno no sabe que está ahí pero que, a mí la pregunta también iba que uno siente las secuelas, llamémoslo así, te sientes el pánico y miedo. Sí. Yo creo que lo que hacemos también en la, vamos de los tres principios, ¿no? Es entender de que también esas secuelas que están a nivel inconsciente que están a nivel inconsciente o subconsciente no son más que las memorias también de las experiencias que vivimos en su momento. Así como también tenemos las secuelas físicas que están presentes aún muchos años después, así también tenemos las secuelas subconscientes e inconscientes. y entender de qué son esos que son memorias, que son experiencias psicológicas que tienen una razón quizás de ser en su momento pero que no son la realidad del momento. Entenderlas como eso quizás pueda ayudarnos a ver el efecto ilusorio que tienen en nosotros, ¿no? y de esa manera quizás procesarlas también. Y van a seguir y lo más importante yo creo que al final no es intentar deshacerse de esas cosas inconscientes, de las huellas inconscientes, sino más bien entenderlas y relacionarnos con ellas. Porque es muy probable que esas huellas tanto físicas como subconscientes van a continuar. Pero lo que va a cambiar es nuestra relación con ellas. Entonces al final lo que nos da la libertad es saber de que nosotros podemos verlas a esas memorias con diferentes ojos, con diferente perspectiva y sentirlas como eso. Quizás son como pequeños fantasmas del pasado que tienen una una vivencia momentánea pero después se van. Como toda experiencia psicológica personal. Son creaciones al momento que si las alimentamos se hacen más grandes pero que si solamente las observamos van a pasar. no sé si eso responde a tu pregunta. De acuerdo. A mí me queda claro la persona que me preguntó fue Mary Gómez no sé si estás ahí y nos puedes confirmar que esto ya quedó claro. Hay otras dos personas que también me preguntaron pero bueno. A mí algo que también me resuena mucho y por eso les decía yo voy a aprovechar esta oportunidad para llevar la conversación hacia el punto de ¿se acuerdan que yo les decía dejen que este entendimiento les toque? Miremos en esta dirección para explorarlo para notarlo y van a encontrar ustedes sus propias respuestas. Yo antes de encontrarme con los tres principios me dedicaba a un tipo de coaching que era basado en técnica y basado en que yo no me di cuenta que las premisas de las técnicas es hay algo malo hay algo dañado hay algo que se necesita arreglar y esa misma premisa lo que hace es que reforza entonces cuando uno parte esa premisa y usa algo que está basado en esa premisa pues lo que hace es validar y decir ah sí claro sí, sí, sí esto es cierto es como el ejemplo que me gusta dar y es yo cuando pequeña sufría con el tema de los fantasmas como no se pueden imaginar yo no le tenía miedo a la oscuridad tenía miedo de los fantasmas la gente creía que eran los cubianos eran los fantasmas entonces cuando yo miraba hacia la ventana por ejemplo de noche cuando estaba cuando estaba acostándome a dormir y entraba un rayo algo una luz se formaban sombras para mí eso era y después salió este tema yo no sé si ustedes se acuerdan que salió la noticia que en el set de tres hombres y un bebé salió como gran noticia que aparecía un fantasma porque en el apartamento donde lo habían filmado se había muerto un niño y entonces se veía y mostraban que se veía la sombra del niño en la ventana eso me dejó sin dormir como dos semanas eso fue una cosa horrible para mí claro porque entonces yo vivía mirando la ventana con pavor en qué momento no sé qué fantasma se me va a aparecer y no sé qué me va a hacer entonces si yo digo ah, esa sombra esa sombra es el fantasma esa sombra me va a hacer daño esa sombra ven y busco la solución voy y me traigo voy a conseguir una pistola voy a meterme al gimnasio para engrosar estos músculos voy a aprender defensas voy a aprender no sé qué pues estoy diciendo esto existe esto me va a hacer daño esto es real ven y lo arreglo ahora cuál es cuál es la solución más fácil entender qué era lo que estaba ocurriendo ah, esto es un efecto de la luz y esto se genera por las cortinas esto se genera por el árbol ah ¿quiere decir que nunca me vaya a volver a asustar? no probablemente vuelve y lo vea y diga ah hasta que eventualmente y ahí es donde está el tema que yo no tengo nada que hacer eventualmente ese pensamiento que era un fantasma va a pasar y yo puedo volver a tener esa perspectiva de ah eso es una sombra cuando yo me doy cuenta que es una sombra lo que me está generando esto es lo que yo creo acerca de esa sombra lo que yo creo acerca de esa sombra me está generando esto cuando yo me doy cuenta ah, ok ya tengo que buscar solución entonces volviendo volviendo a mi tema de de lo que yo había hecho por muchos años era eso todo un pocotón de técnicas y demás que decían ah esto es un este es el problema solucionemos eso nunca fue un problema entonces eso parte de esas técnicas decían hay un tema inconsciente hay un tema subconsciente entonces uno dice ah, espera que entendamos cómo funciona la parte física del cerebro digamoslo así el funcionamiento del cerebro hay una parte que es consciente es decir aquello que nos damos cuenta hay una parte que es inconsciente o subconsciente es aquello que está ahí guardado almacenado y que no nos damos cuenta y ahí es donde se queda la parte emocional los traumas emocionales entonces uno desde ese nivel uno dice ah, claro que hay unas cosas escondidas y esto es esto, como lo he dicho empieza uno a hacer un poco de teorías acerca de lo escondido y de lo que nos puede causar y de lo que nos puede hacer y de lo que trata pero cuando uno vuelve dice por eso decíamos miremos desde la perspectiva de los principios entonces un real daño no, hay una percepción de un daño el inconsciente guarda una percepción de un daño pero entre más luz vemos entre más dejamos la atención acá vamos a poder ver con luz eso cuando aparezca si aparezco no implica que yo no me asuste claro me puedo asustar puedo sentir miedo o rabia lo que sea pero entre más lo veo yo digo ah estoy viviendo la rabia estoy viviendo la experiencia de esta percepción de lo que ocurrió ah y esto es lo que está ocurriendo ah esto ahora también tenemos este sistema inmunológico este sistema de sanación que yo no tengo que controlar es decir todo ese conjunto de memorias así estén guardadas en el inconsciente en el consciente en lo que sea no son algo no son algo que esté incrustado acá que es un objeto extraño que esté incrustado que no puedo hacer nada al respecto mi sistema inmunológico también está trabajando en eso también en su momento va disminuyendo el efecto también en su momento nosotros nos la atravesamos en el camino si la misma forma que yo puedo estarme arrancando una costra como muchos lo hemos hecho arrancarnos una costra de la misma forma yo puedo seguir validando y reforzando y conversándole y entreteniéndole a toda esa idea de que claro yo fui dañada por esto y yo fui y esto y entonces mi vida es así yo puedo hacerlo de la misma forma que yo me arranco las costras también lo puedo hacer si, si, si ahí me la estoy atravesando mi sistema inmunológico pero si lo dejo fluir no le presto tanta atención no asumo que hay un problema para solucionar no me desespero con mi experiencia humana sino la dejo que sea eventualmente la costra se va a caer solita porque esto ya terminó su proceso de sanación ahora ¿cuánto dura la costra? es que yo quiero que se caiga ya la costra va a durar cuanto necesito que duya así de sabios somos nosotros lo que pasa es que desde la parte intelectual yo digo a mí no me gusta la costra quiero que se me caiga ya porque no se ha caído callas, callas ah me la arranco eso es lo que hacemos elocuente me encanta la forma como lo describes es exactamente así y yo estaba reflexionando acerca de mi carrera como psicólogo también en mi profesión fui entrenado capacitado para identificar esos problemas esos los síntomas y administrar y administrar una técnica desde una teoría cuando aprendo acerca de los principios yo ya estaba de alguna manera no me sentía muy esperanzado en cómo la dirección de mi carrera estaba yendo y me sentía un poco cansado por esto de estar constantemente peleando con fantasmas como lo mencionas tú los fantasmas de mis pacientes y los monstruos de mis pacientes y mis propios fantasmas porque había eso es lo que estamos hablando ahorita la creación de los síntomas y de los problemas no son más que eso ilusiones creadas a través de nuestra experiencia psicológica cuando me doy cuenta cuando aprendo acerca de los principios me doy cuenta de que no tengo que pelear fantasmas porque no existen son creaciones temporales creadas desde dentro hacia afuera y que como tal como tú bien lo dices van a disolverse van a desaparecer sin hacer nada ¿cuál es el mecanismo? ¿cuál es el sistema inmunológico que permite que esta memoria que esta experiencia que este evento traumático pueda ser diferente más saludable más sabio y que te permita vivir una vida más en bienestar aquí y ahora y liberarte de aquellos de las memorias de los traumas de las dificultades que has tenido en el pasado y eso para mí también me da muchísima esperanza este entendimiento realmente me permite tener más esperanza para mí y para mis pacientes para mis clientes de coaching para mis pacientes de la práctica privada lo he visto en ellos he visto como existen esas transformaciones que también he experimentado yo las están teniendo ellos a través de este proceso así es de que un mundo del bienestar es muy posible hay muchísima esperanza y es importante pues mirar hacia adentro qué bonito Raúl qué bonito me encanta me encanta todo esto me encanta la profundidad con la que nos compartes y así lo están compartiendo todos los comentarios me gustaría invitarlos a a dejarse nuevamente a dejarse tocarse que algunos todavía tienen algunas preguntas así que nuevamente déjense sentir déjense sentir tómense una varias respiraciones profundas y vamos a tomarnos un descanso y lo que me gustaría invitarlos es algunos nos vamos a tomar una siesta y claramente después de después de todo esto claramente necesito mi dormir es una de las las cosas más regeneradoras para esto déjense simplemente no se afanen no se afanen no hay nada acá que entender acá no hay nada que realmente como agarrarse venga pero porque yo no lo estoy entendiendo pero es que más o menos pero qué fue exactamente lo que yo digo qué fue exactamente lo que ella esperen acá no hay nada que entender ustedes este es como el proceso interno estamos en un despertar no tenés que despertar vense en el espacio de tener ese despertar tomen la suave a los que es horario de comida coman rico almuerzo rico tengan un brunch rico y nada háblanse a seguir explorando esto curiosamente Raúl enormemente agradecida los comentarios que nos están llegando son muy bonitos y nada gracias por estar acá por hacer parte de esto por seguir con tu intención también de cambiar el mundo de crear un mundo de bienestar gracias a ti por la invitación y pues feliz feliz de estar contigo en este movimiento de promover un mundo del bienestar natural gracias gracias Gracias.